Viernes 7 de octubre, en horarios de la mañana y de la tarde, en el Centro Cultural del Bicentenario, se organiza el Encuentro del Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Es un esfuerzo que realiza la Cátedra Arturo Jauretche, de la Escuela para la Innovación Educativa, auspiciado por la Escuela para la Innovación Educativa y por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y con el apoyo del Gobierno de la provincia. Es un encuentro que promueve el pensamiento latinoamericano, promueve reflexiones al respecto, y el doctor Bernardo Herrera, que es el coordinador de la Cátedra, es quien ha tenido a su cargo la organización de este evento. Los invito a que puedan conversar con él acerca de la importancia del mismo. La importancia de este encuentro nacional y latinoamericano, que pocas veces se hace en el país, es para tratar de analizar la problemática de la región latinoamericana. Además, los problemas que genera el tema de la federalización, de la regionalización. Había la cuenta que el puerto de Buenos Aires, durante un proceso histórico determinado, y aún hoy, con respecto a las provincias, genera ciertas asimetrías. Por otra parte, además del federalismo que se va a tocar, se va a tocar el crecimiento de la provincia de Santiago. Especialmente el crecimiento que se da, tanto como eje fundamental de Santiago, en el Parlamento del NOA, y todo lo que significa el sector norte del Montegrande. En consecuencia, no solo eso, sino también el crecimiento de la ciudad de Santiago del Estero, crecimiento y desarrollo, ¿no es cierto?, de la provincia, porque Santiago del Estero ha cambiado fundamentalmente en este tiempo en el país. Es fundamental la creación de estos espacios, que si bien están generados para toda la comunidad, independientemente de su edad, es fundamental para los jóvenes, para estudiantes de las distintas universidades, para fomentar el crecimiento, el desarrollo y la formación, tanto personal como profesional, ya que estos van a ser las personas que van a dirigir no solamente la provincia, sino también el país. Entonces es fundamental la creación de estos espacios, en donde puedan participar todas las personas y los jóvenes en particular. La importancia de este encuentro nacional y latinoamericano radica en que van a participar cientistas sociales, políticos, economistas y gente comprometida con el territorio, a donde van a abordar temáticas relacionadas, digamos, con los problemas sociales que se generan a nivel local, nacional y regional. Esa es la importancia fundamental de este encuentro. Como decía el doctor Herrera, estos encuentros no son muy comunes de desarrollar, digamos, y la cátedra Arturo Jauretche, ubicada aquí en la Escuela para la Innovación Educativa, está abocada a tratar estas temáticas. Esa es la importancia, digamos, fundamental de este encuentro, ¿no? Y para la que convocamos a todas las organizaciones sociales, a los estudiantes, a las organizaciones profesionales y a todos aquellos que se quieran llegar el viernes 7.